Antes de comenzar con el vídeo, ¿alguien puede decirme por qué la p*** de Napoleón está en Estados Unidos sin su cuerpo? Napoleón Boraparte es sin duda alguna una de las figuras más influyentes de la historia y seguramente te has preguntado alguna vez qué hay en la mente de un líder autoritario de tal calibre y qué hubiera pasado si este hombre y Putin hubieran coincidido históricamente. Pero, ¿murió realmente de cáncer o fue asesinado? ¿Era Napoleón tan bajito como Lord Farquaad? Corred, corred, corred todo cuanto gustéis. En este vídeo vamos a recorrer la historia de Napoleón Boraparte para analizar la psicología detrás de la mente de una de las personas más carismáticas, más manipuladoras y posiblemente uno de los mejores estrategas de la historia. Ah, y por cierto, hay un dato muy interesante de su tamaño. Te lo cuento luego al final de este vídeo. Esta historia comienza en el año 1769 en la isla de Córcega, una época teñida de incertidumbre y descontento general entre los corsos, orgullosos y recelosos de quienes les gobernaban ahora. En este momento, Leticia Ramolino da a luz a Napoleón, el segundo de ocho hijos que sobrevienen a la infancia. El padre, Carlo Bonaparte, un hombre de la Ilustración, encarna la dualidad de la época. Busca promover la causa corsa, pero también aspira a ascender dentro de la administración francesa. Carlo veía en Francia una oportunidad para sus hijos, mientras que Leticia inculcaba en ellos la pasión por la cultura y su tierra natal. Napoleón crecería dividido entre dos mundos. Por un lado, inclinado al patriotismo corsés de su madre y por otro, a las ambiciones francesas de su padre. La influencia de su madre marcaría a Napoleón en años posteriores, dada la voluntad férrea y el sentido práctico de esta mujer. A los nueve años, Bonaparte cruza el mar para inscribirse en la escuela militar de Brienne, un frío internado en el norte de Francia. Momento de su primer choque cultural. El pequeño Napoleón, acostumbrado a la calidez de su tierra natal y el apoyo protector de su familia, se encuentra sumergido en un mundo donde el francés es la lengua franca y su acento se convierte en objeto de burla. En estos fríos pasillos, Napoleón aprende a leer, a escribir y a empaparse de la historia y la literatura francesas. Sobresale en ciencia y matemáticas, mostrando un talento innato para la estrategia y la lógica. Napoleón busca la soledad, apartado del acoso, un espacio seguro en el que refugiarse, empapándose de las historias de los grandes líderes del pasado y soñando con un futuro más prometedor. Y sí, Napoleón también leía a Marco Aurelio. Y no era tan pesa. El aislamiento era una constante en la vida de Napoleón. Si bien su mente se agudizaba con los estudios, su corazón se endurecía ante la burla diaria. Compañeros de clase, hijos de la nobleza francesa, no dejaban pasar la oportunidad para señalar su herencia inferior. En respuesta, Napoleón se refugia en su interioridad, forjando un sentimiento de independencia que reflejaría más tarde su forma de liderar. En sus momentos de soledad, Napoleón cultiva un rico mundo interior y una autoconfianza que sería puesta a prueba de la futura adversidad y la crítica futura que tendría que soportar. No ves, hasta las grandes figuras de la historia han sido objeto de bullying. Y esto no son cosas que siempre pasan, son hechos cuyas consecuencias psicológicas pueden marcarte durante toda la vida, incluso cuando eres un adulto. Y como veremos en el caso de Napoleón, esto es más importante de lo que te puedes estar pensando. La falta de un entorno familiar constante y la exposición a esta hostilidad temprana afectaron al desarrollo de Napoleón en términos de confianza y relaciones, una etapa en la que desarrolló un estilo de apego evitativo de tipo controlador, donde la búsqueda de la independencia emocional se convierte en su principal mecanismo de defensa. Este estilo de apego a menudo se refleja en adultos que buscan ser autosuficientes, reservados y que tienen relaciones íntimas muy superficiales. En muchos casos, tienden a la promiscuidad, como veremos con la gran cantidad de mujeres con las que tuvo contacto Napoleón. Esta forma de relacionarse le permitiría tomar decisiones difíciles, sin apenas inmutarse, y mantener la distancia emocional necesaria para ser un líder militar y político eficaz, aunque internamente se sintiera en muchas ocasiones profundamente solo. A pesar de su distanciamiento físico y cultural, la Córcega natal de Napoleón nunca dejó de influir en sus valores y ambiciones. El espíritu de resistencia y desafío de su tierra se ve reflejado en la tenacidad con la que perseguiría sus objetivos. Este orgullo corsés fue una fuente de motivación constante, una chispa interna que se negó a ser apagada por la presión de conformarse con las expectativas francesas. Napoleón nunca perdió de vista sus orígenes, a pesar de que su relación con Córcega sería compleja y evolucionaría a lo largo de su vida. Y ahora quiero que pienses en ese año en el que pasaste al instituto. Ese año de tu vida en el que dijiste adiós a la primaria, entraste en la secundaria y ya en las tardes no era solo cuestión de tomarte la merienda y ver dibujos, sino que, bueno, había más cosas. En su juventud volvería a su tierra natal con el sueño de liberarla del yugo francés, un sueño que eventualmente se vería eclipsado por sus ambiciones mayores en el continente. Sin embargo, incluso en el apogeo de su poder, Napoleón conservaría un cierto resentimiento por cómo se le había tratado en su juventud y una clara preferencia por aquellos de su isla natal. Durante su adolescencia, Napoleón entra en la escuela militar de París. Si bien, cuando entró en el internado ya se dio una buena hostia de realidad, su llegada a París no se quedó muy atrás. La capital francesa era el epicentro revolucionario donde Napoleón se verá expuesto a corrientes intelectuales y políticas que agitaban Francia. Este joven corso, cuya mente siempre había trabajado como un reloj suizo y obsesivo, se vio inmerso en debates filosóficos y políticos que ampliaron más su perspectiva. En la escuela militar aprende sobre liderazgo y sobre ciertas ideas de pensamiento que influyen en sus futuras reformas políticas. Durante su adolescencia, Napoleón continuó lidiando con su identidad corsa y su lugar en la sociedad francesa. La tensión entre su lealtad a su tierra natal y su carrera en el ejército francés comenzó a tomar forma. Esta fue una época de búsqueda de identidad y de afianciamiento de su propia narrativa personal. Su sueño de liberar para su tierra natal seguía presente, pero la realidad pragmática de ascender en una estructura de poder francés dominaba sus acciones. Insisto, era muy obsesivo. Y su obsesión será clave. Atentos. Esta dualidad se convirtió en una fuente de motivación interna, empujándolo a sobresalir, pero también a mantener una cierta distancia emocional con los demás. En la escuela militar, Napoleón encontró su pertenencia no en la camarería juvenil, sino en su propia visión de futuro. Una visión que comenzaba a expandirse más allá de los límites de su isla natal. Con solo 16 años, Napoleón se graduó en la escuela militar y se comisionó en el ejército como segundo teniente de artillería. Y sí, sé lo que estás pensando. ¿Qué hacía yo a los 16 años? Y a los 16 años, mi máxima aspiración era llegar al fin de semana y bajar con mis colegas al barrio. Poco más. La elección de la artillería no fue casual. Era un arma que combinaba su amor por las matemáticas con la posibilidad de influir significativamente en el campo de batalla, de sobresalir. Esta especialización, su enfoque analítico y su capacidad de cálculo rápido se destacaron, presagiando el genio táctico que más tarde desplegaría en su carrera. Antes te he dicho que su obsesión era clave. Y fue clave porque le permitió aprender algunas disciplinas y algunas herramientas que serían no solo la base de su personalidad, sino de su figura como líder político y militar. Y además le permitió esto. Esta etapa también fue testigo del crecimiento de Napoleón como líder. Aunque aún no era un comandante de hombres, las semillas de su enfoque autoritario y su habilidad para inspirar lealtad estaban germinando. Comenzó a desarrollar una mezcla única de rigor y flexibilidad táctica que caracterizaría su liderazgo en campañas futuras. Es imposible exagerar el impacto que tuvo la ilustración en el joven Bonaparte. Se sumergió en los trabajos de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, entre otros. Estas lecturas no solo nutrieron su mente, sino que también alimentaron su ambición y su visión del mundo. Napoleón empezó a ver el potencial de una sociedad racionalmente organizada, una visión que eventualmente intentaría implementar a través de su dominio. Estoy casi convencido de que Napoleón también se levantaba a las 5 de la mañana y hacía 300 barbies. Además, la revolución francesa estalló durante sus años de formación y con ella la oportunidad de ascender en una jerarquía que se estaba configurando. Los ideales revolucionarios se convirtieron en un vehículo para la ambición de Napoleón. Donde otros veían caos, él veía un tablero de ajedrez listo para jugarse. Los primeros años de su adultez se vieron marcados por su habilidad para navegar y en última instancia ascender dentro del caos de la Francia revolucionaria. En este periodo comenzó a mostrar su excepcional talento militar, destacando en el asedio de Tolón en 1793, donde su estrategia de artillería fue decisiva para recuperar la ciudad de los realistas y de los británicos. Esta victoria no solo fue un triunfo táctico, sino también un punto de inflexión en su carrera, pues atrajo la atención de figuras influyentes y le valió el ascenso a la brigada general a la temprana edad de 24 años. Y sí, sé lo que estás pensando. Yo a los 24 años estaba perdidísimo en la vida. Había terminado de estudiar, sí, pero me tocaba enfrentarme al mundo laboral y, bueno... La campaña italiana de 1796-1797 fue el momento en el que Napoleón literalmente se la sacó como líder militar. No solo venció a ejércitos austríacos numéricamente superiores, sino que también utilizó la guerra psicológica y la propaganda para fortalecer su imagen. Antes te he dicho que el acoso que Napoleón recibió en su infancia fue una pieza elemental para entender su perfil psicológico. Fue un genio de la estrategia militar y de la propaganda y persuasión política. Pero es que además, todas las maniobras de persuasión política y técnicas de propaganda tenían un objetivo claro, ensalzar su imagen. Esta técnica es usada por muchos líderes políticos que buscan proyectar en la sociedad la imagen de alguien perfecto, un ideal al que aspirar y una muestra de que pueden lograr las cosas, pero debajo de esa imagen se escondía, en el caso de Napoleón, y no quiero decir que sea así en otras figuras políticas, una frágil autoestima que le motivaba constantemente a proyectar algo que quería ser. La habilidad de Napoleón para inspirar a sus tropas, manipular a sus enemigos y forjar alianzas cambió el programa político y militar de Europa. Y es que sí, Napoleón era un genio de la propaganda y la persuasión política. Después de Italia, Napoleón se embarcó en la campaña egipcia, que a pesar de sus resultados variados, contribuyó significativamente a su leyenda. Mientras tanto, en Francia, el gobierno del directorio estaba perdiendo apoyo. Napoleón, con su habitual agudeza para detectar la oportunidad, abandonó su ejército y regresó a París, donde se encontró bien posicionado para el siguiente paso. El golpe de estado del 18 de Brumario en 1799. Este evento, que combinó su influencia sobre el ejército con su habilidad para maniobrar políticamente, lo llevó a ser nombrado primer cónsul de la República Francesa, estableciendo, efectivamente, un gobierno autoritario bajo su control. Como líder de Francia, Napoleón implementó una serie de reformas que transformaron a toda la sociedad francesa. Instituyó el código hipoleónico que racionalizó el sistema legal francés y que ha influido tanto en los sistemas jurídicos de todo el mundo hasta el día de hoy. También reformó la administración, mejoró la educación y desarrolló la infraestructura. Su liderazgo, durante este tiempo, estuvo marcado por un enfoque en la eficiencia y centralización de poder, que, aunque a menudo efectivo, también sembraba las semillas de la futura resistencia, tanto en Francia como en toda Europa. Abordar el perfil psicológico de Napoleón Bonaparte es adentrarse en la psique de un individuo tan complejo como la época turbulenta que lo vio ascender. Sus características personales, profundamente entrelazadas con sus ambiciones, no solo modelaron su liderazgo, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia mundial. Napoleón poseía una ambición casi insaciable, alimentada por una intensa autoimagen que rozaba, en ciertos casos, el narcisismo. Durante sus primeros días en la academia militar, hasta sus batallas más icónicas, su ego, su fárgil ego, fue un motor que impulsó muchas de sus acciones. Se veía a sí mismo como un hombre del destino, elegido para liderar y modelar no solo la trayectoria de Francia, sino del mundo entero. Es posible que esta imagen de sí mismo como alguien que merecía un destino mayor fuese el resultado de una influencia familiar, donde constantemente se transmitía el mensaje de la importancia patriótica y que la visión de sí mismo como alguien que merecía más. El resultado de las aportaciones de su madre. Ya hemos comentado que el perfil de apego evitativo y controlador de Napoleón le llevaba a ser una persona distante, efectivamente, aunque esto no significa que no estableciese relaciones íntimas, sí, pero que fueran muy superficiales y siempre con un objetivo por delante. Vamos, que Napoleón era de estas personas que te escriben, tras muchos años sin hablar, te preguntan qué tal, aparentemente se están interesando por ti y de por cómo estás, pero luego te preguntan algo que necesitan. Te escriben por el interés. Pero era con todas así. Entender a Napoleón sin entender a Josefina es absolutamente imposible, ya que esta fue la mujer que le marcaría sobre todas las demás. Josefina era una mujer autoritaria, de carácter fuerte y muy contraria al estilo de la época, de casarse y jurar amor eterno. Se sabe, por testimonios de la época y lo que nos ha llegado por los historiadores, que Josefina también mantuvo relaciones fuera del matrimonio, fuera de estar casado con Napoleón, lógicamente. Y que cuando se mandaban correspondencia al inicio de la relación, Napoleón sufría bastante por la ausencia de respuesta de Josefina. Lo de las cartas flipáis, porque el tema de las cartas es algo muy conocido en la historia de Napoleón. La correspondencia que se mandaba con Josefina era algo que no solo explica muy bien cómo era la relación que tenía con ella, sino cómo era a nivel incluso sexual, a nivel incluso íntimo para la época. Era un auténtico revolucionario, no tenía ningún tipo de pudor, ningún decoro, insisto, para la época. O sea, se decían de cosas que ríete tú de las fichas que te puedan tirar por Tinder. O sea, eso era un auténtico fuego de discreción. No tenían ningún tipo de reparo los dos, ojo. Pero es que el tipo de lenguaje que usaban, bastante soed, por cierto, pero, insisto, que ningún tipo de tapujos. O sea, se decían de todo, de todo lo que se harían, de todo lo que se le haría a la otra, la otra a él. O sea, un auténtico espectáculo. O sea, salseo puro. Porque Napoleón se sentía muy inseguro. Napoleón tenía una necesidad tremenda de control. En su gobierno centralizó el poder, y qué mejor reflejo de tener el control que tener todo el poder. Y además, redujo la influencia de las instituciones que pudiesen contrarrestar su voluntad. Este impulso por el control se manifestaba también en el campo de batalla, como también en los salones del poder político, donde siempre maniobraba con astucia, para mantener en todo momento una posición de dominancia. Con todo lo que llevamos hasta ahora, es posible que te hagas una idea bastante clara de cómo era Napoleón, y de quizá si hay personas en tu vida cercana que puedan encajar en un perfil así. Sin embargo, nos quedaríamos muy cortos con esto, porque ya sabes lo que siempre digo cuando analizamos un personaje o un personaje histórico. Que tenemos que conocer sus relaciones. Siempre se acompañó de artistas y escritores que crearon una imagen de él como alguien invencible, una imagen que proyectaría al mundo. Cada victoria era magnificada, y cada derrota era minimizada o justificada. Fue el propio arquitecto del mito napoleónico invencible. Vendrá al mundo la idea de que todo va bien, aun cuando no lo es, exactamente como hacen nuestros políticos. Napoleón ejerció un control riguroso sobre los periódicos, y de hecho creó el suyo propio, como un órgano de propaganda estatal, a través del cual difundía noticias cuidadosamente seleccionadas y distorsionadas para realzar su imagen y desacreditar a sus enemigos. Este manejo de la información es indicativo de un perfil psicológico que valora la narrativa sobre la veracidad, donde el fin justifica los medios, muy influenciado por Maquiavelo. La simbología era central en la estrategia propagandística de Napoleón. Se coronó a sí mismo como emperador, un acto lleno de simbolismo al tomar la corona del papa Pío VII y colocarla sobre el mismo, proyectando una imagen de poder absoluto y autoridad divina. Estas tácticas de propaganda reflejan cómo la necesidad de aprobación, la megalomanía o la autonomía eran esenciales para el futuro emperador. La mente de Napoleón era un prodigio de la estrategia y de la táctica, con una capacidad para la adaptabilidad que lo hacía formidable tanto en la guerra como en la política. Su habilidad para evaluar situaciones, adaptar sus tácticas y capitalizar las debilidades de sus oponentes era un testimonio de su genio militar y político, sí, pero, como te he dicho, de su incapacidad para conectar efectivamente con los demás, siempre buscando el utilitarismo en las relaciones. Emocionalmente, Napoleón era complejo, podía ser carismático y encantador, capaz de inspirar lealtad y devoción ante sus seguidores, pero también podía ser distante y despiadado, especialmente cuando se trazaba de alcanzar objetivos, objetivos muy personales. En sus relaciones íntimas podía ser apasionado, como se vio en su correspondencia con Josefina, pero también frío y calculador, cuando la relación no servía a sus interiores políticos o estratégicos. Incluso frente a las adversidades, Napoleón demostró una tenacidad y resiliencia increíbles, su capacidad para reponerse a los reveses, a las derrotas, reorganizar sus fuerzas y volver al ataque era legendario. Esta resiliencia se apoyaba en la confianza de sí mismo, que a veces cruzaba la línea hacia la arrogancia, una característica que, mientras le sirvió bien en su ascenso, también contribuyó a su caída. Porque incluso un gigante como Napoleón tenía sus debilidades psicológicas. Su apetito por el poder le hacía nublar su juicio, llevándolo a subestimar las consecuencias de sus acciones. La misma autoconfianza que lo llevó a la cima también pudo haber alimentado su tendencia al exceso y a sobreestimar sus capacidades, infravalorando al enemigo, particularmente en la desastrosa invasión de Rusia. La historia de la caída y el exilio de Napoleón Bonaparte es tan dramática como su ascenso al poder. El comienzo del fin para Napoleón se puede rastrear hasta su fatídica decisión de invadir Rusia en 1812. Esta campaña, impulsada por su deseo de dominio continental y el control del comercio europeo, resultó en un desastroso retroceso debido al desgaste, el clima severo y tácticas rusas de tierra quemada. Este episodio demostró la sobreestimación de Napoleón de su propia capacidad y una subestimación fatal de las circunstancias. Con el poderío militar francés gravemente disminuido, las potencias europeas se unieron en la Sexta Coalición y empujaron hacia Francia, llevando a Napoleón a abdicar en 1814. Su tenacidad y su incapacidad para reconocer sus límites estratégicos lo llevaron a una derrota que parecía imposible años antes. Fue exiliado a la isla de Elba, un humillante golpe para el que una vez fue el gobernante más poderoso de Europa. Sin embargo, la tenacidad de Napoleón no se desvaneció en Elba, escapó y regresó a Francia en 1815, iniciando el periodo conocido como los Cien Días. Sin embargo, su retorno al poder fue breve. La batalla de Waterloo fue la última página de su carrera militar, una derrota definitiva que terminó con su segundo exilio en la isla de Santa Helena, donde moriría finalmente. La vida de Napoleón en Santa Helena estuvo marcada por la monotonía y la frustración. Lejos de los campos de batalla y los sanones de poder, se dedicó a dictar sus memorias, buscando moldear cómo la historia le recordaría, una vez más, el uso de la propaganda y la manipulación para lanzar un mensaje. Su salud se deterioró bajo las condiciones de su cautiverio y finalmente falleció en 1821, posiblemente debido a un cáncer de estómago, aunque las teorías de envenenamiento han persistido incluso hasta hoy día. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, la vida de Napoleón ha sido de todo menos aburrida. Personas con un perfil psicológico como Napoleón son personas que necesitan constantemente tener cosas por hacer, retos. Y por las descripciones que tenemos de los últimos momentos de su vida, los últimos meses, bien es cierto que su estado de salud física estaba bastante deteriorada, sí, pero hay algo que es importante añadir, la pérdida de salud mental. Las personas como Napoleón que han sido objeto de acoso y que han construido toda una personalidad evitativa y controladora, una de las sensaciones que más detestan y que no quieren tener es la sensación de soledad y de vacío. De ahí que, como has visto en este vídeo, todas las relaciones que mantenía eran tremendamente superficiales y que, en sus últimos días, al no poder hacer otra cosa y tener una vida muy rutinaria y muy aburrida, es posible que su salud mental se viese afectada, que desarrollase una depresión y que fuese esto lo que aceleró su fallecimiento. Pero como muchas otras cosas, estos son teorías y nunca sabremos la verdad. Y hasta aquí este análisis psicológico de Napoleón Bonaparte. Como te he dicho al principio de este vídeo, si esta sección recibe apoyo y si quieres que analice otras figuras importantes de la historia, tan solo tienes que suscribirte a este canal y dejar en la caja de comentarios el personaje o personajes que quieres que analice para futuros vídeos. Como siempre, y si queréis, nos vemos en próximos y hasta la próxima. Chao.